Bueno, mis niños, Los Ángeles Verdes no son ningún grupo musical. Eso realmente, Los Ángeles Verdes no tiene nada que ver con Los Ángeles Azules y Los Ángeles Negros. Estos Ángeles Verdes son parte de los que cuidan las carreteras aquí en nuestro país. Chanceses deberían considerar un cambio de nombre, pero, mientras tanto, las unidades de radiopatrullas, con las que van a seguir apoyando al turismo por carretera los 365 días del año. Si no conocen de este agrupamiento, además de que da asistencia gratuita, chequen nomás por si van a salir de vacaciones. Con el propósito de ampliar su cobertura y red de apoyo en carreteras, la Secretaría de Turismo de México entregó a Los Ángeles Verdes radiopatrullas totalmente equipadas para beneficio del turismo internacional e interno. Hoy haremos entrega de 57 de las 145 radiopatrullas que están distribuidas en diversas entidades del país como una segunda entrega, ya que estarán dotadas de aire acondicionado y localizador satelital vinculado al centro de geointeligencia. Este nuevo parque vehicular viene a reforzar el trabajo de los guardianes del camino. Actualmente Los Ángeles Verdes operan en las 32 entidades del país con un capital humano en campo de 750 elementos. Dan cobertura prioritaria a 240 carreteras que comprenden más de 35 mil kilómetros. Durante 64 años han brindado de forma gratuita orientación turística, mecánica de emergencia y asesoría a los usuarios de las autopistas. Ahora podemos ubicar en tiempo real a las unidades de la corporación y también conocer el nombre de su operador, así como la localización del vehículo que requiere el servicio, calculando con ello el tiempo estimado de atención. Los Ángeles Verdes están presentes en las carreteras los 365 días del año. El turista puede contactarlos a través de su aplicación móvil o en el 078. Se tiene presencia hoy en día en 834 municipios, 94 pueblos mágicos, 76 destinos y 1.079 atractivos turísticos. Del 1 de diciembre del 2018 al 31 de mayo del presente año se han atendido ya casi a 3 millones de turistas en servicios de asistencia recorriendo más de 54 millones de kilómetros. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo, el 2024 cerrará con la llegada de 45.3 millones de turistas internacionales, 7.3% más que en 2023. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.